... ...en uno de los enormes ataúdes... ...de los 50 que había en total... ...sobre un montón de tierra recién excavada... ...yacía el conde... ...no sabría decir si estaba muerto o dormido... ...tenía los ojos abiertos... ...y como petrificados... ...aunque sin la vidriosidad de la muerte... ...las mejillas conservaban la tibieza de la vida... ...a pesar de su extrema palidez... ...y sus labios estaban tan rojos como siempre... ...pero no había el menor indicio de movimiento... ...ni pulso, ni respiración... ...ni latidos de corazón. ... ... Amén.